¿Qué onda raza? Pues así comienza este vlog, mi primer vlog. Vamos a andar mañana jalando ahí en la obra, haciéndole un paro a mi jefe. Vamos a andar ahí ayudándole con una losa, por eso pues aquí andamos avanzándole las tareas. Seguimos con las generadoras, tarea que nos dejaron ahí en la facultad. Bueno, ya les sigo grabando mañana, ya cuando vayamos rumbo al trabajo y a ver que les puedo grabar más raza. ¿Qué onda raza? Pues aquí ya terminé de hacer al avance. Y ahora sí ya acostamos porque mañana hay que echarle trancasos. Saludos, racita. ¿Qué onda raza? Pues aquí ya levantándonos. Ay, güey. Ya para irnos a laborar. Aún y amanece. Depende del foco. 6.15 de la mañana, raza. Ya listos. Mira nomás. No puede faltar la respectiva sandía. Claro que sí. Ya nos vamos. Ya listos. ¿Te quedas con chupelucas? Ya listos. 7.15 de la mañana. Esta santa maría pudo acá. ¿Dónde? ¿Peluche? ¿Te quedas peluche? Estrequí. Estrequí. ¿Ya nos vamos? Sí. ¿Puedo gastar lo demás? Sí, papá. ¿De qué? Si. ¿Puedo gastar lo demás? No. ¿Tú lo demás? ¿Tú lo demás? Sí. ¿Tú lo demás? 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 ¡Gracias! 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 está deteniendo y pues ahí la arreglamos le ponemos una tabla que tope allá y luego le arreglamos un cachete por abajo ¿y tope dónde? una por abajo así con la orilla del cargador ahí las probamos y luego por abajo de ese cachete le arreglamos una cachete pegado al cargador ¿por arriba? yo no voy a tirarlo ¿y para completar? dale para allá yo digo que está allá ¿eh? aquí arriba está no, ahí está bien no, pues no, pues no, pues no está fácil pues es una ¿no tienes que una vieja para para hacerla pedazos? tenemos que hacerla bien ok Aquí andamos sembrando raza Ahí vente Como dice el jero, vengas a jalarra o sea Ya, esto ya la llevo Ponga el sombrero porque se lo va a enseñar Ponga el sombrero Ahí vas Ahí vas Que va a enseñar Ahí vas ¿Se movió la música? Sí. ¿Ustedes cargó? No, no sé que por todo lo mismo, no sé que me va a hacer la música. Dijo algo y yo para... Ah, sin más que se con el poder de cultura. Sí, pero sí. Bueno, está pasando por acá. ¿Ustedes se movían, Rixi? ¿Qué? La cifra. La cifra. esta ya esta bien esta bien para allá por tanto se va ven ahorita queda al lado este parche para allá para que nos agarre el sol para que nos agarre el sol es un consumo para allá una 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué te va a pasar? A ver si es una tabla de dos. Ahí vamos los perroques. Echate un tabla de agua ahí. Estás grabando. Mandas al lado, se la arrasa. ¿Se la echaste aquí? Sí. ¿Estás grabando? Ahí tengo grabado la mexicanada que tiene la tengo. Espera, me deja, pongo mi ruso. Ah, sí. Pero lo habías grabado antes porque el oso va a ir abajo. Por el copy right. Ya sabes que tenemos varios reportes por por el cumplimiento de derechos de autor. Prenda del alma fue una de esas. Pero pues sí es nuestra música. O sea, nosotros lo estamos ejecutando. Aparte yo les puse a todas derechos de autor. No contamos con los derechos de autor. No, y dice cover. The Radio Moda. AUX Input Moda. Te hubieras puesto la mano así. ¿Quién anda el jefe? Se va chingando pa. Se va chingando la semirilla. Va quedando muy poca ya. ¿Quién anda el mar? Mar. Ese día si hubiéramos dejado pa. Iba quedando. No, no. No, no. No, no. Nuestro respectivo suero. ¿Qué pasa? Es que todo pasa por algo. No sabemos si nos íbamos a arcaer. Y yo iba a venir Omar. ¿Quién sabe? Si sabes que iba a venir va. Pero no pude por trabajo. Por tarea. Aquí andamos. Aquí se van a ampliar los cuartos de adentro. Aquí hay dos cuartos. Va a haber una división. Y se va a correr para acá. Se amplía. Y luego aquí se cierra. Se cierra el segundo cuarto. Y entramos a la recámara principal. Con sus ventanas. Protegidas con esos parasoles. Para el sol. De la tarde. Su respectivo baño. Baño completo. Con su ventana también protegida. Este no es diseño de nosotros. Nomás lo andamos ejecutando. ¿Qué? Ahora sí. Aquí andábamos echándole chingazos. Saludos. Antes. Antes no más andaba. Aquí andábamos echándole. Y el viejón no se raja. Echándole trancazos. Adiós güey. Yo creo que si va a estar fresco. No, no. Si va a estar fresco. Si va a estar fresco. Ay, bebé. Que gui daba. Quia seguida. Ese te su caçá. Que gui hantu. Latinense en el pan. Que gui daba. Que gui daba. Que gui daba. Que gui daba. Creo que si hayas. Música 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 Ya, se despego un buen pedazo Allá punto Alexis está bien macizo Ah, pues lo que se caiga Si está muy duro Alexis Ahorita le metemos el pincel Es que es porque está la skin Esa mano ¿Qué? ¿Qué me pasó? ¿Te pegó? No, ya, pero Ya, pero me chingaba las rodillas Está como el prieto Como se pegó en el dedote Yo lo estaba Yo lo estaba viendo Andaba bien cruz Andaba en chancla Y le dio un chingazo a la cuña Se pegó el nuevo dedo gordo Y yo me ríe a muerte Y dijo, ¿qué güey? Pela tan prender No le decía nada Salvador No, apestaba por huir ¿Había andaba hasta pedo? Si, andaba amanecido en sábado Yo creo que no andaba cruz todavía Pura, todavía andaba pedo Tiene un centímetro de De este De carpeo El vato yo no lo entendía Porque dijo que quería un piso finito Ese que vino ahorita ¿Y por qué finito? Yo le dije ¿Cómo compadre? O sea, quieres un piso pulido No, dijo Quiero que me lo pongas así afinadito Le iba a tomar en la fina Le iba a hacer una banqueta Dice, no compadre Preparado para Preparado para el piso Para mi tropiso Digo, ah, tú quieres un firme Dice, no, ya está el firme Quiero un piso finito ¿Qué chinga? ¿Cómo? Dice, uno que lleva un grueso así Le dije, el empaste Ese mero ¿Tú estás no lo entendía? No, está abajo Ya que le corte, mano Si quieres pasarte para allá Y ahí ya le fijas al rojo A ver Si quieres pásame Para grabar la fibra ahorita Ahí está que le dan Y ahí dices algo Entend Ahorita que te haya Dice la letra Ay, cariño Ay, cariño Aquí andamos en la simbra 28 de agosto Del 2021 A las 12.12 Ya no la chingamos Nada más nos quedan Puros detallitos Puro detalle Hay un nerviojón Con un dedo recién operado ¿Quién pescaría? ¿Quién pescaría? ? Sí, ¿Quién pescaría? ¿Quién pescaría? ¿Quién pescara? Sh? ¿Qué onda? Pues ya terminamos, aquí andamos sobre la respectiva comida Las hamburguesitas Estamos esperando A ver que sale, mañana otro día ¿Qué onda Raza? Ya estamos aquí en la casa, desde hace rato que llegamos Me tuve que poner a hacer tarea porque todo el día anduvimos en friega ya Ojalá anduvimos allá en la casa del primo Pero pues también hay que salir con los pendientes de la facu Pues ahorita aquí estoy Estoy siguiéndole con las generadoras Bueno, ahorita ya estoy haciendo unos planos de desplante muros Este, bueno, apenas me voy a iniciar Hasta la, para que no se raja Este, igual y ahorita le voy a dar un rato aquí Y mañana vamos a ir a jalar otra vez, temprano Sobre las 7 de la mañana otra vez Ya no les vuelvo a grabar otro plecito Este, ahí, ahí si van a comentar Son bienvenidos Ahí no más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!